El libro perdido de Nostradamus, decodificado por Victoria Popova y Lidia Andrianova. Parte 4. Muerte de una civilización desinformada. El cuadro advierte, la civilización no está completamente informada acerca de la necesidad de la transición al nivel de seguridad más alto del mundo material y debido al inicio de cataclismos globales no tiene ninguna posibilidad de continuar la vida. Dibujo muerte de una civilización desinformada está cifrada por símbolos de la conciencia. Estos son una severa advertencia a la humanidad. Dibujo fue pintado hace ya varios siglos, sin embargo, su contenido podría no ser entendido. Su contenido fue manifestado sólo después de que el científico ruso Victoria Popova desde arriba se les dio dos claves para descifrar los símbolos de la conciencia. Con estas claves las científicas rusas Victoria Popova y Lidia Andrianova descifraron muchos cientos de pictogramas, representado por los símbolos de la conciencia, y compilado un diccionario de símbolos de la conciencia con más de 300 símbolos. Sin embargo, estas claves se han dado a la humanidad, no para descifrar este dibujo. Estas claves permiten leer las instrucciones dadas desde arriba para la transición de la civilización al seguridad nivel más alto del mundo material, debido al inicio de cataclismos globales, y ya que las instrucciones están escritas con símbolos incomprensibles para conciencia de la humanidad. Nostradamus informa que las instrucciones para la transición de la humanidad a un nuevo ciclo de vida, escritas con símbolos de conciencia, así como las dos llaves para leerlos, serán transferidas a la humanidad por la mujer. En todos los cuadros él representa la tiara en la cabeza de la mujer. Nostradamus informa que la mujer transferirá las instrucciones a la humanidad y dos claves en vísperas de los cataclismos globales. Por lo tanto, la aparición de la mujer con las instrucciones y las claves para la transición significa el comienzo de cataclismos globales. Para la transferencia de esta información Nostradamus representa un cuerpo de mujer en una tiara, acrete al cuerpo de una serpiente, el símbolo de cataclismos. Por lo tanto, la posibilidad de leer este cuadro es en sí signo de que la humanidad está en el umbral del comienzo de cataclismos globales. La humanidad ya ha recibido de lo alto instrucciones detalladas para la transición, como único camino de salvación. Este dibujo transfiere una advertencia extremadamente importante. La civilización debe ser necesariamente ser ampliamente informado sobre el inicio de los cataclismos globales y la necesidad de la transición al nivel de seguridad más alto del mundo material. Una civilización desinformada no tiene ninguna posibilidad de continuar la vida. Todos los elementos del dibujo vívidamente transmitir información sobre los acontecimientos inexorables y trágicos acontecimientos de la transición fallida, así como la muerte absurda a la humanidad desinformada. Este dibujo contiene dos niveles de información, divididos por una línea horizontal. Por encima de la línea se revelan las razones del fracaso de la transición, y por debajo de la línea representan consecuencias trágicas usando los símbolos de la conciencia. En lo bajo del dibujo es representado el pájaro negro, que muerde de rígge vertebral la humanidad, representada ramas de la línea central. Estos elementos presento un resumen muy claro de los resultados de muchos milenios de vida de la civilización, en especial, la última, la mejor y la más progresiva generación que no hizo la transición. Vamos a considerar la información detallada, que transmite cada elemento de la imagen, en cuanto a símbolos de conciencia. El elemento central del nivel superior de información es la cruz de oro. En primer lugar, la cruz, que contiene cuatro partes, representa el cuarto nivel de conciencia, o sea, la conciencia individual del ser humano. La conciencia individual de un ser humano está representada en el mundo de la información por una célula en la forma de un círculo con un pequeño círculo en el centro, un área del cerebro. La célula de la información es análoga a un tridente, la cual aparece dos veces en dicho cuadro. Sin embargo, en él está dibujo representado no es una simple cruz, sino con extensiones en los cuatro extremos. Cada extensión significa la expansión de un área del cerebro en situación de la unificación de conciencia de dos células, es decir, la conciencia de dos personas. Así, las cuatro partes de la cruz significan la unificación de la conciencia de cuatro pares de personas. Se informa así sobre la necesidad de la unificación de la conciencia de la civilización. El color amarillo o dorado, en el que está pintada la cruz, indica que la información sobre la necesidad de la unificación de la conciencia para la transición y la continuación de la vida está dada a la humanidad desde lo alto. La cruz de oro informa también sobre la necesidad de cumplir la regla de oro moral, ama a tu prójimo como a ti mismo. Este es el principio fundamental de la unificación de la conciencia para la transición. El principal elemento que revela la razón de la muerte de la civilización, se muestra en la primera imagen a la izquierda, por encima de la línea. Esta es la abertura rota, en forma de embudo de dos caras para atrapar y amplificar el sonido. Que el dispositivo esté roto significa que la transmisión de información se rompe. Como resultado, toda la información necesaria para la continuación de la vida, dada desde lo alto y recibido por la humanidad, no se escuchó. La humanidad, completamente ligada al planeta, fue detalladamente informada desde lo alto sobre el programa de acción requerido. La humanidad recibió una advertencia sobre la aparición de los cataclismos globales y la necesidad de la transición al nivel más alto del mundo material, como el único camino de salvación. De lo alto también se dieron instrucciones detalladas para la transición, escritas con símbolos de conciencia, y con dos claves para leerlas. Además, la humanidad también recibió de lo alto la advertencia de que es necesario difundir esta información lo más ampliamente posible a fin de que el primer cataclismo preliminar de un poder increíble, no tomara por sorpresa a la humanidad, y no causara caos y a fin de que la humanidad tuviera tiempo para hacer la transición al nuevo ciclo de la vida antes del segundo cataclismo preliminar. Sin embargo, el cuadro muestra que la humanidad, no fue ampliamente informado sobre los eventos futuros y las acciones necesarias. La difusión de la información fue bloqueada. Esto transmite la abertura rota doblado en forma de embudo que el enviar y dice recibir información. Así, como resultado de esta decisión fatal, fue destruida fácilmente la única oportunidad para la continuación de la vida, dada desde lo alto. Por tanto, no está alerta y la humanidad desprevenida siguió viviendo su vida normal, para hacer la guerra y la aumentar capital. Así lo ejemplifica, otro diferente elemento del cuadro situado a la derecha encima de la línea, casco, un símbolo de guerra. Por lo tanto, al no estar informada, la humanidad no unió conciencia, y siguió viviendo de individual mode, cada uno para sí mismo. Así, la parte superior del cuadro, dice, que la humanidad ha recibido desde lo alto la información completa acerca de la necesidad, de unir la conciencia para la transición en relación con el inicio de cataclismos globales. Sin embargo, la humanidad no se le informó sobre los eventos futuros. La parte inferior del cuadro explica, lo que dio lugar a este resultado. La parte inferior del cuadro contiene una figura de forma compleja, que se asemeja a una copa invertida, y adosada a él, la flor de color rojo sangre, que cuelga de una cuerda. La figura de forma compleja representa una imagen rasgada de la célula de información de la civilización. En este caso, la parte superior de la figura en la forma de una media luna representa lo que resta del límite de esta célula. La media luna, como un símbolo de la conciencia unida, informa una vez más sobre la causa de la muerte de la civilización que no se unió conscientemente para realizar la transición. La parte inferior de la figura de forma compleja, en forma de esfera incompleta, representa el área rasgada del cerebro de la célula de la civilización. En esta esfera, se presentan numerosas ojeras oscuros. De esta forma se muestran las áreas del cerebro de las células individuales de la humanidad en la Tierra. La flor de color rojo sangre con tres pétalos, que cuelga de una cuerda finaliza la historia sobre la muerte de la civilización. La flor de tres pétalos de una cuerda en el simbolismo de la conciencia representa a un humano, porque se trata de un tridente. En este caso, los tres pétalos de la flor representan tres niveles anteriores de conciencia, que entran en la célula individual de un humano. Esta es la conciencia de naturaleza inorgánica de las estrellas y los planetas, y también de la naturaleza orgánica, plantas y animales. Así, la flor de color rojo sangre con tres pétalos que cuelga en una cuerda larga, representa dentro rasgado de la celda de información de la humanidad, es decir, cada uno de nosotros. Esto significa que al no ser alertada, la civilización de la Tierra no hundió su conciencia para la transición al próximo ciclo de vida, con el inicio de los cataclismos globales fue destruido, es decir, la humanidad pereció. Esta información refuerza la cruz, que se encuentra por encima de la célula de información rasgada de la civilización, que representa la muerte de la humanidad. La célula roca de la civilización se muestra también en otro cuadro de Nostradamus advertencia del cáncer rojo. La célula de información de la humanidad, arrancada en más de la mitad, pintada de verde, color de la vida, significa que menos de la mitad de las personas del planeta sobrevivieron el cataclismo preliminar. El color rojo del cáncer significa que se vivió bajo la influencia de procesos de alta temperatura como parte del cataclismo. Así, las garras del cáncer rojo, que completan el tamaño de la celda, implican una gran cantidad de pérdidas humanas. Como resultado, el contenido del cuadro muerte de una civilización desinformada, que se sienta en los pájaros negros ominosos de Tierra. En su pico curvo el pájaro sostiene la rama tridente, que representa a la humanidad en el modo individual de conciencia, porque un tridente en su simbolismo digital designa el cuarto nivel de conciencia, la conciencia individual del ser humano. El pájaro negro con el pico curvo, es el buitre caroñero leonado, un pájaro gips caroñero que se alimentan de caroña. Este no es un cuervo con un pico recto. Así, el tipo de pájaro negro, elegido en el cuadro, el buitre gips, subraya una vez más que el destino de la humanidad ya ha sido resuelto, y que la civilización pereció. De esta manera se describe el resultado del incumplimiento de la advertencia dada desde lo alto sobre la necesidad de alertar a la civilización acerca del inicio de los cataclismos globales y la transición de la humanidad al nivel de seguridad más alto del mundo material. El pájaro negro con la rama, tridente en el pico representa los terribles acontecimientos de cataclismos que destruyeron a la humanidad. La imagen del pájaro se presenta por medio de símbolos analógicos y digitales de una conciencia unida, fuerte y curvo como un gancho, el pico del pájaro negro, está a punto de morder la rama tridente sin piedad. Esta rama, que representa a la humanidad de la Tierra, una vez grande y poderosa, ya está completamente sin vida y atormentada por los trágicos acontecimientos. La rama, tridente, símbolo de la conciencia individual, informa sobre la causa de la muerte de la civilización, que debido a falta de información, no cambió su modo individual al de una conciencia unida. La imagen del pájaro en cuanto a símbolo de conciencia representa la transición. Sin embargo, sentado en el suelo el pájaro negro con la cabeza inclinada hacia abajo informa sobre el fracaso de la transición. Igualmente, el color negro del plumaje significa luto. El pájaro negro sentado informa que la humanidad no pudo elevarse de la Tierra y hacer la transición hacia el futuro, lo que sucedió, sostiene el cuadro, porque la humanidad no fue informada de antemano, y por lo tanto no sabía qué hacer para la continuación de la vida. Es obvio que la civilización no fue informada, ya que algunas personas, sin entender la naturaleza de una nueva etapa, Comienzo de la destrucción del planeta, debido al fin del ciclo de desarrollo de la mayor conciencia de la humanidad, se consideraron erróneamente estar super, protegidas de los cataclismos. No se permitió informar ampliamente a la civilización sobre la transición y la difusión de la información fue interrumpida. Los responsables no sabían que serían destruidos junto con la civilización en un año, al inicio de los cataclismos globales, luego de tres efectos devastadores de los cataclismos preliminares. Después de la devastación del primer cataclismo preliminar será imposible corregir el error fatal e informar a la civilización. El shock de increíble magnitud afectará un vasto territorio, las enormes pérdidas humanas y el miedo a su repetición, la aparición de un alto nivel de radiación en el planeta, así como la interrupción de las comunicaciones internacionales, conducir a la humanidad en un caos profundo, fuera de los cuales será imposible toda corrección. En algún momento del desarrollo de los acontecimientos, las personas que aún resten en el planeta y tengan poder de decisión sobre el destino de la civilización, y que hayan optado en beneficio de la riqueza y la propiedad privada a costa de las instrucciones dadas desde lo alto para la continuación de la vida, se arrepentirán de la decisión equivocada, de haber bloqueado la difusión de la información acerca de la transición, pero ya será demasiado tarde. El cuadro informa, que individualmente, en ningún lugar del planeta, nadie podrá continuar la vida, o toda la humanidad hará la transición al mismo tiempo, o toda la civilización será destruida por cataclismos globales.